¿Qué es la conferencia? Hoy era sobre Valencia, que era algo más concreto, entonces la he cambiado. No me he traído material para el ordenador, porque como siempre hay problemas técnicos y todo eso, yo digo, mira, la antigua usanza, ¿no? Voy a traer los libros, que es de lo que se trata, de tocar papel y de descubrir libros. Entonces, bueno, los tengo aquí, todos los libros que he usado para hacer este trabajo y si alguien los quiere ver, los quiero ver, pues los enseño. ¿Vale? Bravo. Bueno, pues la conferencia se titula Ni diosas ni brujas, la de construcción y reconstrucción del canon femenino a través de las antologías de mujeres poetas desde 1990. Lo acoté a partir de 1990 porque hay un cambio significativo, sobre todo con la publicación de estas dos antologías de Hiperión, Las diosas blancas, que fue la primera, que por cierto tuvo no muy buena acogida, ya veremos por qué. Y luego la siguiente di Perión, que fue coordinada por Noni Venega, que fue un poco desquitarse de la espinita de esta que, bueno, ya veremos por qué no salió tan bien. Entonces, os voy a leer, bueno, me ha dado tiempo a aprendérmelo de memoria. Existen hoy corrientes de pensamiento que desvelan mecanismos de poder que subyacen en la construcción del canon. Habría que empezar por aclarar de qué modo ha venido funcionando hasta ahora. Yo diría que el canon que canoniza a unos y excluye a otros funciona igual que el mito, en el sentido que le da partes. Para él, el mito consiste en hacer de la cultura naturaleza, es decir, en hacer pasar por natural lo que es producto cultural de una época dada y de unos intereses precisos de los que dominan ese periodo. Y presentarlo, cito, como algo que cae por su propio peso. Entonces, se hace pasar por verdades atávicas, universales, lo que en realidad es fruto de una ideología, y por tanto contingente y parcial. Este pozo se va sedimentando y constituye la llamada gran literatura, de la que emanan unas leyes, las autoridades de la lengua, supuestamente naturales, alcanzadas, sin embargo, al precio de acallar las voces disidentes y antagónicas. Así se expresaba Noni Venegas en una entrevista con Concha García y Carlos Álvarez Ude, a propósito de su recién aparecida antología de mujeres, poetas Ellas tienen la palabra, publicada en Iperión en 1997, que es esta de aquí. A propósito de estas corrientes de pensamiento de las que hablaba Venegas, uno de los objetos más interesantes y fructíferos del postmodernismo ha sido el cuestionamiento del racionalismo o del método científico en los estudios humanísticos. Poner bajo la lupa estructuras culturales aparentemente inmanentes o el rechazo a teorías totalizadoras que intentan explicar el mundo desde postulados generalistas y que no prestan atención a las particularidades y mucho menos a lo pequeño, minoritario o a lo alojado en los márgenes de lo establecido. Desde el punto de vista literario, desde los años 60 se venía gestando una serie de escuelas o movimientos que ponían en entredicho el concepto de literatura tal y como hasta entonces era conocido. La hermenéutica de la sospecha de Paul Ricoeur, los estudios culturales de Richard Howard o Stuart Hall, los estudios sobre la deconstrucción de Jacques Derrida y la crítica literaria feminista angloamericana y francesa con Toril Moy o Julia Cristeva a la cabeza. En esta deconstrucción del discurso normalizado y reconstrucción de una nueva realidad, el cuestionamiento del concepto de género, como también se hará con el de historia o el de cultura, supondrá el punto de arranque de toda una teoría feminista que revolucionará el paradigma literario a partir del último tercio del siglo XX y cuya semilla se fue sembrando a lo largo de siglos. Por poner algunos ejemplos destacables en literatura, independientemente de los ataques a los que Virginia Woolf fue sometida por parte de Elaine Scholl-Worker, perdóname inglés, una de las fundadoras de la crítica literaria feminista, por no posicionarse Woolf claramente contra el sistema patriarcal y burgués del que procedía, hay que reconocer que Woolf, en una habitación propia del año 29, se acercó ya a principios de siglo al concepto de ser andrógino, como forma de eludir la oposición hombre-mujer basada especialmente en una relación de poder. Asimismo, la profesora Brígida Pastor destaca el análisis que la profesora Nara Araujo llevó a cabo en el artículo Raza y Género en SAF, o El Juego de Espejos, al someter la primera novela de Gertrudis Gómez de Avellaneda, escrita en 1841, a la crítica literaria feminista, haciendo ver que Avellaneda, admirablemente, genera un discurso de otredad, dentro de un discurso falocéntrico, cuestionando los mitos fosilizados del sistema del patriarcado y generando subtextos a través de un estilo camaleónico. Por ello, el mulato SAF es construido como una figura con bastantes características femeninas. Como hombre, posee una identidad masculina, pero como esclavo, se identifica con la condición social de la mujer. Y estamos en 1841, o sea que ya había algunas huellas de este proceso. Como dato curioso, cabe destacar que las dos primeras obras de Avellaneda, SAF y Dos Mujeres, escritas respectivamente en 1841 y 1842, fueron prohibidas en Cuba por poner en cuestión el papel social de la mujer en la época. En cuanto a la poesía, abundan en los últimos años la crítica literaria feminista que señala ya antecedentes de este cuestionamiento en la obra de Emily Dickinson y de Gloria Fuertes. Aquí Rafael dio una ponencia sobre ese tema. Hasta ahora, la principal dificultad de los estudios literarios de género, pues su origen, como señala Iris Zavala, es la multiplicidad de enfoques desde los que se puede abordar. Pues su origen no proviene de la literatura en sí, sino que está claramente enraizado en preocupaciones políticas y sociales y por lo tanto podría dar lugar a una sobrevaloración de lo real como principio estético o a juzgarlo intrínsecamente literario desde un punto de vista exclusivamente sociológico. Esta es la principal razón por la que muchos críticos, entre los que destaco a Zavala, a Cristeva o a Elaine Sissou, a las que citaré posteriormente, insisten en que una buena crítica literaria feminista deberá tener en cuenta un enfoque multidisciplinar, sin denostar la defensa de las tesis de Adorno sobre el carácter social de la poesía y su capacidad para expresar los anhelos de una realidad diferente que no acepta la praxis dominante. La crítica literaria feminista habrá de enfocarse no sólo desde el punto de vista de la crítica sociológica o política, sino también desde la sociología de la literatura, desde la estética de la recepción, de la pragmática, de las teorías de los actos del habla y desde otras muchas disciplinas. La insistencia de la crítica a aplicar un enfoque interdisciplinario y la resistencia a desarrollar una metodología específica, como en otras disciplinas, que ayude a sintetizar y a extraer conclusiones generalizadoras sobre la literatura escrita por mujeres, nos remite de nuevo a lo explicado al inicio de este trabajo sobre la posmodernidad, el rechazo a las teorías totalizadoras. A pesar de todo este panorama, que es una contextualización, los estudios literarios feministas en España no comienzan a proliferar hasta bien entrada a la década de los 90, década en la que también se multiplican en nuestro país las antologías de poesía escrita por mujeres. El trabajo que aquí presento se centra en la antología de poesía escrita por mujeres, ellas tienen la palabra, que está ahí, dado que la primera antología española formulada, dado que es la primera antología española formulada desde la crítica literaria de género. En ella me centraré en analizar el concepto de otredad y en algunos de los postulados del psicoanálisis de Cristeva y de Lacan aplicados a la crítica feminista, especialmente la idea del sujeto en construcción. En primer lugar, para no tener que extenderme mucho y para poner el antecedente, remito el artículo de Rosal Nadales, titulado La crítica y las antologías poéticas feministas en el caso de las diosas blancas, que es este que tenemos aquí, en el que hace un breve análisis de algunas de las antologías aparecidas antes de 1990, antes. Entre las que destaca, la de María Antonia Vidal, 100 años de poesía femenina española y cuanoamericana, del 43, la de José Luis Martínez Redondo, poesía femenina, de 1953, por supuesto las de Carmen Conde, del 54, del 67 y del 71. Y la de Ramón Buenaventura, Las diosas blancas, que es esta, anteriores al 90. Si inevitable es citar la antología de poesía de José María Casteler, nueve novísimos poetas españoles para abordar el estudio de la poesía española a partir de la década de los 70, inevitable es también citar la antología de la joven poesía española escrita por mujeres, las diosas blancas, publicada por Interperión en el 85. Si se quiere profundizar en el análisis de la citada antología, existe una abundante bibliografía fácil de localizar, pues aunque recibió bastantes críticas no muy favorables, supuso un revulsivo para el soñoliento mundo poético de aquel tiempo y abrió el debate sobre el poco espacio que hasta ese momento se le había otorgado a la poesía escrita por mujeres y a su denostado tratamiento por parte de la crítica. Del prólogo que hizo Buenaventura, cito, por ejemplo, dice se trata de textos singulares, dice Rosal, en el que el propio antólogo ofrece comentarios críticos sobre la poesía y las poetas adobados con opiniones personales, a veces lúdicas, festivas o provocadoras, en las que no faltan rasgos sexistas. El prólogo es como muy lúdico, festivo, como muy a la ligera, como vamos a hacer una antología de mujeres, poetas, porque bueno, nadie lo ha hecho y así a lo mejor de paso ligo, dice él, de paso a lo mejor ligo, dice al final. Y de hecho hace un antes del prólogo, un prólogo mete historia de una albatara, prólogo dos, datos indispensables, notas de urgencia, gracias sean dadas, o sea que hace un prólogo ahí y un batiburrillo de cosas. Y dice, es la mía una actitud sexual ante el arte, que entiendo como seducción. Hago de esta antología de poemas escritos por mujeres, hago de esta antología de poemas escritos por mujeres, porque me apetece levantar un ceso de mis amores posibles. O sea, fue como... Y el mérito también fue que ahí hubo un movimiento, una reacción para realmente poner las cosas en su sitio y decir, oye, no, no, esto no es así, vamos a hacer una antología seria. Aunque bueno, ya muchas de las poetas que están aquí, luego también se incluyeron en el siguiente. Benéga... Perdón, me he perdido. Ah, dice... Tal es así que la polémica provocó que 12 años más tarde el mismo editor Jesús Munagris volviera a publicar otra antología de mujeres poetas titulada Ellas tienen la palabra, pero con un cambio notable de perspectiva, pues esta vez la encargada de darle forma era la poeta argentina Noni Venegas. Venegas adopta en su estudio preliminar un punto de vista historicista e incluyen a 41 poetas, 8 de las cuales ya habían aparecido en la antología de Hiperión Las Diosas Blanca. Por ejemplo, Ana Rossetti, Menchu Gutiérrez, Andrea Luca, Lola Velasco, Amalia Iglesias, Mercedes Escolano, Almudena Guzmán o Luisa Castro. Por lo que entre una y otra antología hacen un total de 55 mujeres entre 1985 y 1997, 99, perdón, 97, o sea, apenas casi ni una década había aumentado considerablemente el número, ¿no? El proceso de visibilización, por lo tanto, se había puesto en marcha. Aunque Venegas intentó sintetizar algunos de los temas y estilos en su introducción, uno de los aciertos de la propia Venegas fue el de permitir que cada poeta hablara por sí misma de su propia poética antes de la selección de poemas, de manera que entre el lector y la poeta no media a nadie. Siempre hay una introducción de cómo es mi poética escrita por cada una de las poetas y luego una selección de poemas. Por eso el libro se titula Ellas tienen la palabra. Nadie habla aquí por ellas. De ahí el título Ellas tienen la palabra. Es la primera vez en la historia de la diliteratura española que el hombre calla y la mujer dice y habla. Así, por ejemplo, Concha García, incluida en la antología, es una de las primeras poetas que apela al concepto de otredad acuñado por Sartre como vía de conocimiento. Dice Concha, he construido un sujeto poético afín a mi experiencia. A veces no soy yo la que habla, sino mi otras otredades. Dice un poema de ella, Soy una larga espalda inclinada hacia el sur. Que mi madre me dio leche, ya lo sé. Que me brincó la uña con cierta parsimonia bajo los cojines y edredones y su femenino amor tuvo que darme osamenta y cutis, ya lo sé. Ella es también una de las primeras en afirmar y reafirmar. Luego, en el libro, ellas resisten, porque luego Huérgui Fierro publicó un libro en el que había ensayos y una entrevista entre Concha, un diálogo entre Concha y Noni Venega sobre cómo se el proceso de formación del libro. Y reafirmar luego en el libro, ellas resisten, que es el libro de Huérgui Fierro, que, y cito a Concha, en resumidas cuentas, necesitamos dejar de pensar que somos sexo femenino para estar segura de lo que somos, mujeres. Alineándose así con el concepto femenino de Julia Risteva en la negación de la dicotomía entre masculino y femenino. Para Concha García, esa identidad no proviene de posicionarse contra algo, llegando incluso a afirmar, cito, es un peligro que solo sea una antología de mujeres, porque muchos hombres sienten rechazo de entrada. Y un poco más adelante, la cito, dice, lo femenino y lo masculino alternan en la alteridad, es decir, no hay corte entre uno y otro, sino que se puede vislumbrar lo masculino en lo femenino y viceversa. Porque tanto para Cristeva como para Concha García no es el género lo que determina su condición poética, sino la posición que ocupa el sujeto poético frente al mundo, como en el poema Otra, se llama así Otra. Dice el poema, me gustaría ser un hombre, de fino bigote que toma el autobús si no tiene las manos heladas, un hombre de estatura media, al que no le espera el bar, un hombre que charla. O en su poema Círculo, el ser poético se desdobla, se indaga y se busca, acaba, acaban, y se busca, perdón, aquí, acabo aquí, y acaba encontrándose consigo mismo. Dice, la cortina, el mundo, no es ningún misterio, es tan simple encontrarla luego en tu pijama o pegada a un montón de facturas, refiriéndose a ella misma, ¿no? También Graciela Vaquero, todos son fragmentos de la antología, también Graciela Vaquero abraza el mito del ser andrógino, del que habla Wolf, como lugar desde el que escapa del pensamiento binario, del que habla el encisú y construye una identidad de dos caras. En el poema El sueño dice, y allí está y ella, que era yo, sin más sonido que la presencia del otro. O Andrea Luca en Abrázame desde tu vaporoso estado, cito el poema, dice, Abrázame desde tu vaporoso estado y gózame según convenga a tu humano instinto, si hombre será brisa marina y todo el mar habitará en mi rictus bivalvo, si mujer para ti el polen de la floresta y el peso frutal de mi árbol, pero cuando activo sea mi deseo, ¿quién de ti encontraré? Si como mujer pido sé álamo, si como hombre dos montañas y un volcán y si en vaivén de mi dualidad se pierde, sé espejo de abrazador azogue, donde el vaho de mi suspiro quede atrapado y sea también foto de nuestro álbum familiar. El concepto de otredad en la deconstrucción de la identidad, del yo contenido en los otros y la teoría del espejo remite a otra de las corrientes de pensamiento que desvelan los mecanismos de poder que subyacen en la construcción del canon, a las que se refería Venegas al principio del trabajo, el psicoanálisis de la cama. Desde estos puntos de vista se constata mejor dos aspectos de la antología. Primero, que la selección de poemas que hizo Venegas no es baladí y que la deconstrucción y reconstrucción del canon necesitaba un nuevo lenguaje poético, otra forma de decir, un lenguaje desde el que posicionarse frente al mundo y dos, que desde las aportaciones del psicoanálisis a la crítica literaria de género por el cual el sujeto se siente a la vez extraño y poderosamente atraído por el otro y con deseos de poseerlo, ve en él cualidades propias y se reconoce y se reconoce podemos interpretar desde ahí versos como los de Guadalupe Grande que lo cito, dice no es la luz no, ni el fulgor ni el destello en el espejo de tu voz donde me reconozco sino tal vez en el plomo de estas vidrieras y en su frontera artificial o los versos de Inmaculada Mengíbar en me miro en un espejo me miro en un espejo así que esa soy yo descubro sorprendida y para asegurarme me pincho en cualquier sitio del espejo un alfiler y no duele o los versos de Mercedes Colano en los espejos también tú lloras esperando turno o de Almudena Guzmán cuando dice desdoblarme en otra Almudena y comenzar a ser mía una figura de la calle que me asusta y quiero poseer o ese rotundo poema de hadas alas todo sucede en mí o los desconcertantes versos de Ruth Toledano sobre el suicidio cito los versos dice ¿qué hará esa? se dicen asomada si ni alerta ni siquiera se ocupa de apoyarse de codos a pie firme y que sabrán esos todos de ahí abajo me digo de lo que hablo con esa que está ahí abajo y me reta con la insolencia de mi propia cara o los versos de María Sanz como en un cuadro de Magritte vuelvo la vista atrás ahí está ella erigida en el tiempo modelada por caricias la miro es solo mi reverso en la teoría del adjeto Julia Cristeva defiende que entre el yo y el otro hay un espacio de separación que es donde tiene lugar la representación del mundo es el espacio de la construcción del propio sujeto donde tiene lugar la representación poética un no lugar desde donde se puede proyectar un sistema semántico y semiótico diferente al establecido el lugar de la subversión de ahí el carácter revolucionario del lenguaje poético pues no se adapta a los convencionalismos la poeta necesita de construir el lenguaje que ha heredado desde el que se ve y construir su propia imagen cito dice el lenguaje binario la presencia a la ausencia se opone sin terceros dice en un verso fructoledano en clara referencia a la teoría feminista del ensisú aunque Cristeva no llega a elaborar un discurso abiertamente feminista si abre una puerta a todo aquel lenguaje que provenga de la disidencia de los márgenes sociales y contempla por lo tanto también la discriminación sexual así versa el poema entre los planos de Esther Zarraluqui dice el poema entre los dos planos las cosas que acaricio y que brillan en mis dedos sin necesidad de que nada las cubra y aquello que intuyo un centro difícil de decir y que huye de la metáfora aparece el otro o como olvido García Valdés en su poema sobre papel retícula un laberinto universo habla de mí como ella como si fuera ella como si yo fuera ella verdadera línea cicatriz sin profundidad psicológica pero a todo color que país fuera aquel tan verde y sombrío aquel de ella de él que digo yo yo pura retícula reminiscencia plana o Rosa Lentini en su poema Voces que os unís decidnos si una manera de arraigar son estas palabras que insisten en coser nuestras voces responded si una manera de nombrarnos es este lenguaje de signos rotos en el recuerdo hay una antología hay en la antología en esta en la de Noni Venegas dice hay en la antología una voz coral y polifónica muchas de las poetas saben que no hablan solas sino que hablan desde la colectividad y conscientes o inconscientes saben que entre todas están construyendo algo nuevo así por ejemplo se atreve a entonar Esperanza López Parada en su poema Magnificat voy a hablar dice y hay tantas historias como cuerpos y tantos cuerpos como materiales se trata en muchos casos de un lenguaje contundente que ha perdido el miedo como le ocurre a Isla Correllero en Coño Azul mi coño es negro como carbón evaporado pero se vuelve azul a la luz de la tele y de la luna o a Luisa Castro en Caen Penitente una lluvia de falos una virgen se lamenta porque ya no son hijas ni de diosas ni de brujas ni proceden del barro ni de la costilla partiendo de la tesis de Lucian Goldman de que los verdaderos sujetos de la creación cultural son los grupos sociales cabría decir tras analizar los poemas que recoge esta antología que el proceso de desmitificación de la figura femenina también se había puesto en marcha en paralelo a la deconstrucción del lenguaje cito un poema de Luisa Castro de Luisa Castro hija ¿sabes de dónde vienes? vienes de un vivero de mejillones en lata detrás de la fábrica donde se pudren las conchas y las cajas de pescado un olor imposible un azul que no vale de ahí vienes ah dije yo entonces soy hija del mar no eres hija del descanso ah dije yo soy la hija de la hora del bocadillo sí detrás entre las cosas que no valen me parece fabuloso el poema o Julia Ochoa en cómo me dueles mujer de nylon y escaparate entre todas ellas conforman una nueva visión del mundo planteando interrogantes y dando respuestas desde el plano literario de la creación a través de la palabra a la preocupación por el papel social de la mujer lo que en realidad plantean estas poetas a través de este nuevo lenguaje esta nueva visión y esa es quizás la diferencia con la antología de las poetas de las diosas blancas no es tanto el reconocimiento de su propia realidad sino el replanteamiento del modo en el que son reconocidas no quieren ser reconocidas ni como diosas ni como brujas sino como mujeres poetas no cabe duda de que la situación ha cambiado desde los años 90 citaré a modo de ejemplo tres antologías que tuvieron gran éxito por las mismas fechas de la publicación de la publicación de la antología de Nonis Venega citaría a modo de ejemplo tres antologías que tuvieron gran éxito por las mismas fechas la antología de José Luis García Martín publicada en el 88 perdón por la misma fecha que esta esta fue en el 87 y la de Martín fue en el 88 titulada la generación de los 80 en la que aparecían 14 hombres y una mujer la de Mayner del 88 también titulada el último tercio del siglo que era una antología que recogía poetas desde el 68 hasta el 98 en la que aparecen 25 hombres y 3 mujeres y la de Miguel García Posada publicada en el 96 y titulada la nueva poesía la nueva poesía desde el 75 al 92 y en la que aparecen 20 hombres y 4 mujeres que la antología de Nonis Venega era necesaria y marca un hito en los estudios literarios de género en nuestro país es algo que vuelva a decir no solo porque fueron antologías exclusivamente de mujeres sino también por la importancia de los textos que seleccionó y su papel de promotora de futuras antologías tras ella tras la antología de Nonis Venega apareció ilimitada voz de José María Barcés del 2002 la verdadera historia de los hombres de David González y Nacho Esquín del 2005 Mujeres en su tinta de Huberto Estabile del 2012 Translúcida de Marta López Villar del 2016 20 con 20 de Rosa García Rayero y Marisol Sánchez del 2016 Poesía Soy Yo de Raquel Lancero y Ana Merino en el 2017 Resurgencias 35 maneras de manar de Antonio Orihuela 2018 Insumisas de Alberto García Teresa 2019 por nombrar algunas de ámbito nacional aunque han proliferado también las de ámbito regional e incluso local la mayoría de ellas no son excluyentes y están motivadas por el deseo de aunar y de no dejar a nadie fuera quizás porque en ese proceso de reconstrucción del canon el número también importa en cualquier caso en el campo de los estudios literarios el tiempo dispondrá y quizás el valor de muchas de ellas radique simplemente en que hayan servido como registros o como base de datos y eso ya también supondrá un cambio y bueno pues aquí termino la no quiero cansarlo ya termino y si me queréis preguntar algo y aquí tengo los libros por si lo queréis ver y nada pues muchísimas gracias